Japón suspenderá su programa nacional de subsidios de viajes debido a la escalada de infecciones de COVID-19 en el país. El primer ministro japonés Yoshihide Suga anunció el lunes que se detendrá el plan de ayuda a ir de viaje, esto a partir del 28 de diciembre. El gobierno había recibido críticas por el enfoque centrado en el estímulo de la economía, especialmente tras el reciente aumento del número de casos positivos. Dicha suspensión durará dos semanas.